El país se merece un mejor futuro. Yo quiero que lo construyamos juntos y juntas. Trabajaré con convicción, pasión y energía para ser la próxima presidenta de la República Dominicana. Tu presidenta. Porque me preocupa esa crisis que golpea tan fuerte a la familia dominicana. Porque me duele que la apatía y la falta de solidaridad han vuelto a ocupar espacios de poder en nuestro país. No es justo que muchas personas aún no han recuperado su empleo, especialmente mujeres y jóvenes. Y peor aún, que quienes pueden ayudarles, volteen la cara. La vida se ha tornado muy costosa para la mayoría. Quienes ahora, para llegar a fin de mes, tienen que acumular deudas que embargan su futuro y el de sus hijos. La economía solo funciona para unos pocos, en detrimento de todos los demás. Los servicios públicos se están deteriorando y los más necesitados no reciben el apoyo al que estaban acostumbrados. La ciudad es estresante. Los campos están abandonados a su suerte. Y la incertidumbre del mañana crece, generando mucha ansiedad. Nuestro país se merece un liderazgo capaz, probado y más humano, para que juntos trabajemos por una república dominicana, donde ustedes, los ciudadanos, sean el centro de todo accionar. Ustedes me conocen, saben que cuando asumo un reto es para hacerlo bien. Y sobre todo, en favor de todos y todas, sin excepción ni discriminación. Voy a recorrer una vez más cada punto del país para escucharte, abrazarte, reír o llorar contigo, porque conozco tus preocupaciones, tus deseos y tus necesidades. Bueno, señores, ahí la escucharon, la ex primera dama, la ex vicepresidenta de la república, Margarita Cedeño de Fernández, que ayer finalmente dio a conocer este audiovisual con el cual ella ya da a conocer también sus aspiraciones a ser nominada primero candidata del Partido de la Liberación Dominicana, candidata presidencial, pero luego entonces, para luego entonces, conseguir la simpatía y que en unas futuras elecciones del próximo 2024, pues que la gente vote por ella. Yo, ¿qué les digo? Como mujer me gusta, me gusta el hecho de que ella quiera aspirar, que no se represente, que se lance al ruedo, en parte ella tiene razón, pero yo siento que ha sido a destiempo el lanzamiento de esta candidatura de la señora Margarita Cedeño de Fernández, que muchos me dicen, ¿cómo que es de Fernández? Que yo sepa todavía no hay ningún papel que indique que ellos están divorciados. Pero, señores, tomando en cuenta el nivel de rechazo que todavía, o con que todavía cuenta el Partido de la Liberación Dominicana, tomando en cuenta que ella misma, la propia ex vicepresidenta, doña Margarita Cedeño, duró estos últimos 20 años en el poder, primero como primera dama, luego como vicepresidenta que administró recursos públicos, manejó programas, mucha gente siente que ella no hizo nada, mucha gente puede sentir eso. También hay personas que la juzgan por el hecho de que entienden que ella debió irse detrás de su marido, o sea, esta sociedad que en ese punto yo ahí no lo comparto mucho, siempre respetando la opinión de los demás, pero si ella también tiene sus aspiraciones como presidenta, ella sabe muy bien que estando detrás del líder que es su esposo, el señor Leonel Fernández, pues definitivamente ella ahí nunca tendría ningún tipo de oportunidad, indistintamente de que ahí le hayan machacado la cabeza todas las veces posibles al expresidente Leonel Fernández, y que por esa razón tuvo ya finalmente, o sea, no le dejaron otra opción que abandonar el Partido de la Liberación Dominicana, en el cual él fue presidente tres veces, presidente de la República Dominicana. Dominicana, pero yo sí debo decir que por el hecho de que ella sea mujer, de que es inteligente, es sagaz, es astuta, lo único que a ella, son muchas las cosas a la pobre Margarita que no le favorecen, ella no tiene estructura partidaria, ahora mismo yo veo, por ejemplo, casi la mayoría de figuras importantes del PLD abrazando desde ya la candidatura del alcalde de Santiago, don Abel Martínez, que aunque en Santiago hay mucha gente molesta con él, porque no va a ninguna actividad que promueva el ayuntamiento donde se le requiere, en Santiago no va, manda a un representante, no asiste a las sesiones tampoco, manda a un representante y tú te quedas por ahí, ¿qué es lo que está pasando? Pero entonces sí ya decidió recorrer, no solamente la República Dominicana, sino también yendo a visitar dominicanos en el exterior, y ustedes recordarán el escándalo que hubo con una funcionaria de cancillería en Estados Unidos que comenzó a vociferar cosas y al final quedó muy, pero muy mal parada, porque yo creo que no había necesidad. Pero si es la decisión de la señora Margarita, pues ese simplemente es su derecho, hay mucha gente que de verdad las repudia, pero también hay muchísimas personas que le agradecen y valoran el hecho de que una vez más, como dice ella, quiera poner a disposición de todos los dominicanos sus conocimientos y sus capacidades. Ella dice que tiene un liderazgo que es capaz y además un liderazgo probado, y además dijo algo ahí que en eso no, por lo menos yo no me atrevo a desdecirlo, el hecho de que muchos servicios públicos han desmejorado, han retrocedido, un ejemplo de eso es el 911, también la asistencia a numerosas, ¿cómo decirlo?, la asistencia a especialidades, o sea, todo lo que nos tiene que ver con COVID-19, que si el VIH, que si atención a los diabéticos, cuáles otras, los pacientes renales, o sea, ahora mismo usted puede estar enfermo de lo que sea, lo único que importa es que usted, si tiene o no COVID-19, pero los demás servicios, los amigos televidentes no me dejarán mentir, pues simplemente han desmejorado muchísimo y definitivamente que en ese punto ha habido un retroceso. También me preocupa, ya que cambiando de tema, me preocupa el hecho de que desde el Ministerio de Energía y Minas se ha informado, ya esto no es nuevo, tienen como desde la semana pasada haciendo esta advertencia, de que en la República Dominicana se irá desmontando de forma gradual, progresiva, la tarifa de la energía eléctrica y que hay que reestructurarla para incrementar los precios, porque están alegando el tema de lo caro que está el precio del petróleo, los combustibles que están aquí en la República Dominicana, hubo en Santiago el fin de semana muchísimos apagones, la prensa los recogió, y a mí en este punto me genera como cierta duda el hecho de que sí, sí, el Partido de la Liberación Dominicana sí se quiere con sus desperfectos, con sus críticas, con lo que usted quiera, pero entregó un sistema que medianamente funcionaba en el sentido de que hace mucho tiempo yo no escuchaba gente quemando gomas, haciendo huelgas, amenazando con que van ya a obstaculizar el tránsito, porque le estén dando una tanda de apagones de hasta ocho horas, o sea, esto en cierto modo como que había quedado siendo parte del pasado, pero ahora nuevamente en cualquier lugar usted escucha gente quejándose porque hay apagones de hasta tres, cuatro, cinco, seis, siete horas, y yo también no quisiera pensar que esto también, como suele también ocurrir, que se trate de una estratagema de las propias generadoras de electricidad, cuando quieren presionar al gobierno para que ceda alguna pretensión que tengan esas generadoras, pues entonces también comienzan a castigar a la población con estos apagones, y molesta mucho cuando usted paga su luz, y más cuando es de noche, caramba, que se lleven esa energía eléctrica, y sobre todo con este calorazo que está haciendo, Dios mío, que uno se levanta de madrugada y es sudando, se baña y sale sudando, y el agua por lo tanto que usted quiera no sale fría, usted quiere bañarse con agua fría, y los niveles de calor, las altas temperaturas, no hay manera de que esa agua salga fría, entonces un calor insoportable, usted no se puede beber un juguito, no hay agua fría, pues usted enfriase un abaniquito que le eche aire, un aire acondicionado, tampoco porque no hay energía eléctrica, y no todo el mundo tiene planta ni inversor, ¿verdad?, para poder mientras tanto solventar ese calor inmediato que la gente está padeciendo, así que me preocupa mucho esto, primero porque se habla de que se incrementará el precio de la energía eléctrica, y segundo porque se dan unas explicaciones que para mí suelen ser hasta un poco tontas, o no sé si es que nos creen que somos muy estúpidos, porque simplemente decir que no hay combustible para las generadoras, yo la verdad como que esta parte no la entiendo, porque tengo entendido que recientemente la República Dominicana adquirió el 49%, si no me equivoco, de Residonza a Venezuela, que ya prácticamente todo se unificó, o sea, no entiendo ahí para qué fue esto, tengo entendido que ahí Punta Catalina con sus altas y bajas está funcionando, que si no, que es el carbón, que si yo, no, de verdad, no entiendo, no entiendo, y estoy cansada de que me estén dando excusas como explicación, cuando uno lo que quiere es que haya una solución, porque fue para eso que fueron elegidos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Hola, no le escucho nada, no le escucho nada, no escucho, hola, se cayó, bueno, no se escuchaba prácticamente nada, seguimos con otra, otra, ah, una pausa, bueno, pues tenemos que hacer una pausa comercial, las 5 ya 39 minutos de este lunes 27 de septiembre, les voy a dejar otra vez con otro corte de Lorena Isolano y el programa Dominicana Buenas Noches, que estuve entrevistando a Amaury Pérez, que es productor de la película Más que el Agua, pero también a la actriz Jony Estrella. ¿Ustedes saben que hay sectores que están tratando de que se modifique esa ley de incentivo a la industria cinematográfica, ustedes están de acuerdo y si lo están, ¿por qué día? ¿Qué ustedes entienden, si se tendría que modificar, qué se debería modificar? Bueno, la ley cumplió ya 10 años, aunque la primera película se hizo en el 2012, que fue la de Fernando Baez, la de Conmany Pérez, el rey de Najayo, la ley ya tiene 10 años, y se supone que a los 10 años le tocaba revisión, pero una cosa es revisión para mejorar, otra cosa es querer cambiar, hay sectores que quieren cambiar, ¿sabes por qué? Porque lo ven como un gasto y no como una inversión. Y en la cultura no se gasta, se invierte, y eso tiene que quedar muy claro. El cine es a nivel cultural muy poderoso. El cine, Estados Unidos no fuera la potencia que hay si no fuera por el cine que tiene. Entonces, hay que dejar de ver la cultura como un gasto y empezar a verla como una inversión. ¿Qué tú harías, Mauricio? Yo haría una revisión para mejorar la ley de cine. ¿Para cómo? Bueno, el artículo 39 podría funcionar realmente el reglamento de que el 30% que le toca al CRU y al CAS dominicano funcionara de verdad, de que el caché que se le paga a los actores dominicanos se le pagara lo que corresponde, y en el artículo 34 que haya mucho más amplitud, que alguien no pueda hacer como... como que esto no sea una fábrica de camisetas chinas, el cine, sino que todos tengan el mismo nivel de oportunidades. Ah, claro. Y eso es formando a los inversionistas y a los productores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!